Soy Andrés Ditela, cineasta. 327 cuadernos es una película que hice con Ricardo Piglia, el escritor, a partir de la lectura de sus 327 cuadernos, que son el diario que lleva desde los 16 años. Y se presentó acá en el Festival de San Sebastián, fue su premier internacional, y fue, la verdad, muy gratificante la respuesta del público, el interés, la emoción que se generó. Entonces me voy muy contento con eso. Creo que tengo unas 10 o 11 o 12 películas, depende de cómo se cuenten. Hay algunas películas más largas, que son películas que se estrenan en el cine, otras que van para la televisión, pero todas son trabajos autorales. Entonces, en este ciclo, hemos combinado algunos cortometrajes, un cortometraje que hice ahora, el año pasado, junto con otro que hice hace, no sé, 20 años o más. Entonces, es un poco... Esos son las dos puntas, y en el medio hay cuatro largometrajes. Uno es Hachazos, que es un documental sobre un cineasta experimental, así un poco legendario en Argentina, que se llama Claudio Caldini. Y a la vez, un poco como todas mis películas, es como una fábula. No es exactamente un documental. Hay también una parte un poco performática, digamos, un poco de fabulación. Y a la vez dio a conocer a este cineasta, a un público más amplio. Después está El País del Diablo, que es una investigación en torno a lo que en Argentina se llamó La Conquista del Desierto. El desierto no era tan desierto, sino que eran donde vivían las tribus de los indígenas de La Pampa, en el siglo XIX, y que en 1879, en una guerra de unos seis meses de duración, fueron virtualmente exterminados. Y esta es la historia de un hombre que participó de alguna manera de ese exterminio, que fue casi el ideólogo, el asesor del presidente de la nación. Y él era un geógrafo también y un historiador, y fue a hacer el mapa de La Pampa y La Patagonia luego de esa victoria militar. Y ahí se encuentra con los sobrevivientes, digamos, de los indios mapuches, y empieza a interesarse por la historia y la cultura y termina convirtiéndose en el primer antropólogo argentino. Entonces, es El País del Diablo. Y después tenemos en el ciclo, está Fotografías, que es una de mis series de películas familiares o autobiográficas, que tiene un poco como eje la historia de mi madre. Mi madre nació en la India, en Madras, y bueno, fue dando vueltas por el mundo y terminó en la Argentina. Y cuando murió no me transmitió, no me había transmitido demasiado de su cultura. Entonces yo quise ponerme a investigar y la película es esa investigación. Y la última es mi primer largometraje, que se llama Montoneros, una historia, que fue un trabajo que hice para la televisión argentina, pero que fue censurado, entonces cobró una existencia cinematográfica. Y se trata del primer documental sobre la guerrilla en la Argentina, fenómeno de los años 70, que tuvo muchísima importancia y que luego fue reprimido por el gobierno militar, de una forma muy sangrienta. Digamos, muchos de los famosos, tristemente famosos desaparecidos de la Argentina eran militantes montoneros. Entonces tomé la historia de una joven muchacha que desde que despierta la vida política hasta el final, en muy poco tiempo, donde termina en los sótanos de un campo de concentración y las estrategias para sobrevivir en ese lugar. Esa es más o menos la historia de las películas que se van a ver en el ciclo. En la conferencia voy a hablar de cómo hace el cine documental para entrar en la intimidad de las personas. Aparentemente es algo imposible que el cine filma al exterior, pero a través del lenguaje cinematográfico, y eso lo voy a hacer a través de algunos ejemplos, tanto de películas mías como alguna película ajena, mostrar cómo hace el cine a través del lenguaje del cine para entrar en la intimidad en el interior de las personas. Ese creo que va a ser la clave. El desencanto fue una revelación para mí cuando la vi hace muchos años acerca de lo que se podía hacer en el documental. Yo nunca había imaginado que un documental podía tratar de algo tan íntimo como la vida de una familia, las riñas entre unos hermanos y una madre, y en torno a la memoria del padre. Me parecía una intimidad increíble. Y a la vez es una película que también refleja un momento histórico que fue la transición en España del franquismo a la dictadura, como ningún otro film creo que hace. Creo que si alguien se propuso hacer un documental sobre ese momento, no podría retratar con tanta profundidad como hizo Jaime Chávarri al hacer esta película con esta familia. donde el objetivo parece ser solamente la familia, pero debajo está todo lo que estaba pasando en España en ese momento. Y para mí, por eso, ha sido ejemplar, me inspiró muchísimo en poder hacer mis propias películas familiares y creo que sigue siendo de una enorme vigencia. A mí me interesa mucho ese cruce que se da entre la vida privada y la política o la historia con H mayúscula. Creo que es a través de esas historias personales que se puede transmitir una vivencia de la historia, que no es algo que se lee en un libro o algo de un manual o algo como ajeno a la experiencia personal, digamos, de la vida privada, sino que la constituye, que no hay vida privada sin un entorno y sin la influencia de la política, de la vida social. Entonces, es un poco inevitable. A mí lo que me interesa es contar historias individuales, historias personales, ya sean mías, propias, de mi familia o ajenas, pero siempre la historia individual, personal. No me interesa en las generalizaciones. Pero inevitablemente, al contar una vida privada, individual, se cuenta ese momento de la historia en ese lugar. No es lo mismo una historia que sucede en Argentina que una historia que sucede en España. Pero a la vez creo que hay algo universal. Al hacerlo a través de la experiencia personal, creo que la experiencia personal sí es universal. Entonces, es una forma de conocer la cultura o la historia o la sociedad de otro país a través de la experiencia personal. Es como si uno recibiera una carta personal de alguien que está viviendo un hecho histórico. Gracias.